Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de turnoalbat.mx? Pues el día de hoy me encuentro con el presidente de la Liga Regional Ejidal de Nabolato, Sergio Plata. Por fin culmina el ayuno beisbolero ahí en la región de Nabolato y el máximo circuito del municipio ya está en movimiento. ¿Cuántos equipos fueron los que se aglutinaron esta temporada para participar? Sabemos que hay mucha intención de participar de varios equipos que habían dejado de jugar y que otra vez regresan al circuito por el gran ambiente y la gran competitividad que se lleva a cabo en ellos. Así es, regresa Bachoco, un equipo que siempre ha estado pero se había ausentado una temporada. Al Tata, una sede muy importante para nosotros porque los equipos visitantes de ir al Tata es aparte de ir a disfrutar el beisbol, es disfrutar también el mar, la playa. Un atractivo especial. Así es, el problema ahí que tenemos campos que es necesario irlos arreglando poco a poco como es el caso del mismo al Tata y el Vedal. La temporada lleva el nombre de Jesús Antonio Plata Uriarte. Bueno, generalmente no lo conocemos con ese nombre, pero todo el mundo lo conocemos como el 8. Así es, Plata Uriarte, el famoso 8 de allá de Bachimeto, pues va a ser el hombre que va a estar llevando a cabo los honores esta temporada. Donde, bueno, ¿cuántos equipos son los que tenemos en pie de lucha? Tenemos 8. 8 equipos en pie de lucha para esta temporada. Bueno, y en ese sentido también un dato importante y que ha llamado mucho la atención dentro de los peloteros del beisbol navolatense, pues es la participación del municipio en el estatal de beisbol del 21 al 24, allá en el Fuerte y en el Choix. ¿Cómo está preparado Navolato? ¿Qué cartas son las que están presentando? ¿Y quiénes son los representantes del cuerpo técnico, Sergio, para esta competencia? Mira, en este momento el manejador va a ser Pedro Tapia, porque pues ese es el manager campeón del torneo pasado. Va a llevar de apoyo a lo que es Pepe Burgueño, un manejador muy conocido ahí de La Palma, y posiblemente lo acompañe también Gustavo Plata, mejor conocido como el Mini. Pues son tres personas de mucha experiencia en el beisbol navolatense, son personas que han tenido indudablemente muchos logros, por el lado de Bachimeto, tanto Pedro como Gustavo Plata han hecho una mancuerna formidable, y prueba de ello es que han metido a ese equipo en varias finales aquí en la Liga Regional, y obviamente pues pudiéramos enumerar un mundo de ligas en las que ellos han participado, y que siempre han estado en los primeros planos. Y por el otro lado, Pepe Burgueño, una persona que ha sido siempre de los principales promotores del beisbol ahí en La Palma, pero sobre todo ha sido una persona que ha brindado muy buenos resultados a lo que es el equipo de piratas principalmente. Así es, yo empiezo con esos manejadores, tendremos prácticamente lo que es la logística y la dirección muy bien. Los peloteros, pues hay una lista de 25 peloteros, lógicamente vamos a quedarnos con 22.